Cuanto, cuanto se necesita para ya resolver, destruir este dilema Que me tortura en las noches, no me deja soñar Amplifica mis temores, simple cabal Me encerré y acabé con mis sueños y la llave roja ¿Para qué los necesito? Solo me causará angustia Me hace falta un plan, me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo, tu repudio amor No es igual, si me conociera, tal vez voltearía mi cara Tal vez sentiría lastima, dicen que el amor mancha Ya me ensucié Parece, sí parece, oh no no Que lo mucho que ofrezco, no ofrece tanto y por eso, por eso Me afronté y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más farsas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama, cuando no estás Y así, cierro un ciclo amor Necesito un favor Necesito un favor Un poco más De medicina Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Para poder evitar Sentir que me rompen las piernas Y cuando no estés Y cuando no estás Y cuando no estás Tener y hacer promesas, promesas no darte el amor Me quiere esconder, tu cuerpo es como un alquil instrumentaria Lo quiero con todo respeto contar Ah, tú no me olvides, yo pregunto ¿Dónde vives y cómo te gusta? Tengo que verte y te tienes casado, que igual no estaré en amanecer Es que solo te quiero para una vez, pero sabes que no se está en amanecer Sé que me quieres tener y yo te prometo, promételo No darte de amor, te quieres tener Tu cuerpo es como un alquil instrumentaria Lo quiero con todo respeto contar No darte de amor, te quiero con todo respeto No darte de amor, te quiero con todo respeto No darte de amor, te quiero con todo respeto No darte de amor y te quiero con todo respeto Dramatúrgica, con actores y tú eres la principal Y ese de abajo, esto secundario, inició la fusión ¿Qué pasa al final de este drama sexual? No tendrá pena esperar al final Me agrada sentir dolor, ven a contármelo Que quiero escucharlo, quiero escucharlo Te pones tu cara de pierdes y lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Cómo se sintió al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más No sé que pensaste en mí Espero que lo hayas gozado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo Que mi corazón Que mi corazón merece una explicación Debe explicárselo Que quiero escucharlo Que quiero escucharlo Que quiero escucharlo Tienes talento Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros Tienes talento para dar placer